Damas, caballeros, niños, niñas y carnalitos hermosos, pónganse cómodos porque comienza Tiro Libre. Esto está mejor que nunca. Suena el pitazo inicial. Hoy en Tiro Libre... Pep Millonetas Las 10 de la NFL Tiro Libre Directo Mexican Power Esto es Tiro Libre. ¡Comenzamos! El Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Imperio Persa, el Imperio Contraataca. En la historia han existido grandes imperios que han dominado Europa. Y en la actualidad, el que prevalece y se impone es el Imperio del Chilaquil. La Legión Azteca, comandados por el gran Tlatoani, Javier Chichadios Hernández. Que con un doblete más llegó a su gol número 13. Que entre más lo dicen, más me sorprende. Pues ya superó su mejor campaña en Europa. Que había sido la de su debut en el Manchester United. Y siendo parte fundamental para que su equipo, el Bayern Leverkusen, se encuentre en puestos de Champions League. Mientras que en Portugal, todo sigue siendo culpa de la Junta. Pues el mexicano se ha convertido en un arma fundamental para el Porto. Ya que con sus dos asistencias de este sábado, llegó a un total de 11. Colocándose como el mejor pasador de la liga portuguesa y uno de los mejores tres de toda Europa. Bueno, ya tiene más pases de anotación que Tony Romo. Que tampoco es una marca tan insuperable. Sumándose a este gran momento del equipo portugués, Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona. Que también han sido piezas fundamentales para el repunte de los dragones en la liga. Y en Holanda, el PSV de los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno, se encuentra en la segunda posición luchando hombro a hombro con el histórico Ajax por el liderato. Aprovechando el buen nivel, goles y asistencias de nuestros compatriotas aztecas. Y otros como Marco Fabián, Raúl Jiménez y Carlos Vela, continúan con buenas campañas en sus clubes. Demostrando que en Europa también se come chile. Y cuando el río suena es porque plata lleva. Y es que el Manchester City firmó por tres años al técnico de moda. Al que todos quieren. Al más cotizado. ¿Al Pioco Herrera? No, parece ni les alcanza. Hablo del mismísimo Pep Guardiola, quien cambiará su vida de lujos y cerveza en Múnich por más cerveza y más lujos en Manchester. Pues se anuncia que el ex técnico del Barça y ex jugador del Dorados, neta, del Dorados, ganará la humilde cantidad de 27 millones de euros al año. Convirtiéndose no solo en el técnico mejor pagado, sino incluso por encima de los astros Messi y Ronaldo. Sabemos que ustedes, amigos Godínez, nunca verán tanto dinero juntos. Por lo que les presentamos un cálculo nada exacto de las mini-un cosas que podría comprar Pep Guardiola con un solo año de sueldo. 54 millones de refrescos de cola. 10.800.000 entradas de cine. O 21.600.000 si van en miércoles. Porque dos por uno. 4.500.000 pizzas de dos ingredientes. 67.500.000 taquitos al pastor con su copia. 108.000.000 de boletos del metro. 9.000.000 de discos del último material del Coque Muñiz. Y 1.800.000 privados. ¡Vámonos, señores! Si cada privado dura 3 minutos, esto sería 5.400.000 minutos de privado. Pero si lo dividimos entre 60, nos dan 90.000 horas de privado. Pero si lo dividimos entre 24, serían 3.750 días de privado. Pero si lo volvemos a dividir entre 365 días, tendríamos la nada despreciable cantidad de 10 años con 3 meses y una semana de privado continuo. ¡15 horas y señores! ¡Esto! Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con Pac Guardiola? Pues nada, pero me dio emoción. Y estos son los 10 datos que tal vez no sepas del Super Bowl. 1. Los Broncos de Denver es el equipo que más veces ha perdido el Super Bowl, ganándose de esta manera el título del Cruz Azul de la NFL. 2. El día que se celebra el Super Bowl es considerado por muchos día feriado en los Estados Unidos, tanto que muchos se reportan enfermos al siguiente día. 3. La edición 45 del Super Bowl en 2011 fue la transmisión televisiva más vista en la historia de los Estados Unidos. 4. El lunes posterior al Super Bowl se incrementa 20% la venta de antiácidos. Y seguramente de papel de baño. 5. Se estima que 30 millones de mexicanos son fans de la NFL. Bueno, sin contar a los villamelones de los patriotas. 6. Durante este evento se compran 49.2 millones de cajas de cerveza. 7. Los boletos del Super Bowl tienen un costo promedio de 5,920 dólares, llegando hasta los 12,000 dólares. Y si eso cuesta en dólares, ahora imagínense en pesos. Pero no se preocupen, eso no importa porque el alto precio del dólar no va a impactar en nuestra economía. Eso es culpa de los chinos. 8. El 78% de los jugadores de la NFL quedan en bancarrota tan solo dos años después de anunciar su retiro. Es como el porcentaje de hombres que no logramos salir de la friendzone. 9. Peyton Manning será el coreback más veterano en disputar el Super Bowl. 10. Alrededor de 5,200 medios de comunicación cubren año con año el Super Bowl. 10. Y esto es Tiro Libre, directo. El Conejo Pérez cumplió 43 años de edad, convirtiéndose en el jugador más veterano en disputar la Liga MX. Uf, mi Rafa, te salvaste por unos meses, ¿eh? El Barcelona de Guayaquil contrata a Ronaldinho por una sola noche. ¿Qué no suele ser al revés? ¿Que no es Ronaldinho quien contrata personas por una sola noche? Michael Phelps distrajo a jugadores del básquetbol colegial al aparecer semidesnudo. ¿Pues qué no así lo conocemos todos? Se llevó a cabo el Pro Bowl 2016 en Hawái, con triunfo para el Team Irving 49-27, sobre el Team Rice. Y claro, hubo muchos puntos porque fue a un partido de exhibición. ¡Ah! O sea que el partido entre Carolina y Arizona también fue de exhibición. Angelique Kerber dio la sorpresa tras derrotar a la favorita Serena Williams en la final de la Australia Open. ¡Shh, shhh, shhh! ¡Serena, morena! Carnalitos hermosos, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme a través de mis redes sociales. Y por favor, dale click a este botón para suscribirte a este canal y seguir disfrutando de Tiro Libre. Nos vemos el próximo jueves. ¡Pásenla rocambolesco! La culeros, algo aterrador e impactante está sucediendo en los medios de comunicación nacionales. Un joven irreverente y apuesto, ha transgredido los noticiarios deportivos de forma vulgar y agresiva. Los periodistas deportivos ya se han manifestado.